Hola amigos de HTV, soy Anaís Castro, su anfitriona, y estoy muy contenta de compartir con ustedes una nueva edición de HTV Recomienda este mes de julio. Así que, comencemos. Y este mes comienza a pura salsa, ya que el salsero Willy Colón se presentará en el Gran Fórum de la Ciudad de México el próximo 1 de julio a las 21 y 30 horas. El cantante mexicano Carlos Rivera dará un show el mismo sábado 1 de julio a las 9 de la noche en el Teatro Galerías de Zapopan en México. Este show contará con el tema Solo Tú, el cual ya supera los 35 millones de visitas en vivo YouTube. Los reguetoneros Nicky Jam y J Balvin se juntan por primera vez para un concierto inédito en Chile. Compartirán el escenario del Movistar Arena de la Ciudad de Santiago y pondrán a bailar a su público el día 1 de julio a las 21 y 30 horas. Por otro lado, les cuento que llega a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la primera edición del Festival Cómplices, donde podrán disfrutar del romance en las presentaciones de Rake, Hash y Malú. La cita será en el Estadio Luna Park el 1 de julio a las 20 horas. La sensación argentina Tini subirá al escenario del Teatro Gran Rex en la ciudad de Buenos Aires con su Got Me Stutter Tour. En su gira ya ha recorrido gran parte de Europa y esta vez vuelve a Latinoamérica con un invitado especial, el colombiano Sebastián Yatra, con el cual grabó el tema Ya no hay nadie que nos pare. La cita será el día 1 de julio a las 20 y 30 horas y ustedes no se lo pueden perder. Y de esta manera nos despedimos invitándolos a que se queden con nosotros en HTV y disfruten de la buena música. También síganos a través de nuestras redes sociales arroba Anais Castro guión bajo y arroba HTV Música. Nos vemos en una próxima ocasión.